Preguntamos cómo está la situación a esta hora en Gamarra. Nuestro compañero Ayrton Duera está en el Lamero A del Emporio Comercial. A ver, Ayrton, ya estamos contigo. Cuéntanos, hay militares, hay policías por la zona. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes y buenas tardes también a todos nuestros televidentes de 24 horas, mediodía y a los interesados también que quieren llegar hasta el Emporio Comercial de Gamarra. Como tú lo has dicho, estamos en el Lamero A, exactamente en la cuadra 5 de Agustín Gamarra, en el Emporio Comercial de Gamarra. Y ya estamos viendo un poco la situación que ocurra este día, 12 y 31 de la tarde. Gran cantidad de personas, Paola. Y el día de hoy, no solo por ser feriado, Paola, digamos, se ha evitado la presencia de personas. Desde temprano, nosotros estamos aquí aproximadamente desde las 9 y media de la mañana y la gente ha ido llegando poco a poco. Ahora, la pregunta que tú realizabas, la presencia de policías y de militares, te la vamos a responder ahora. Los militares, en su mayoría, la gran parte de los militares, están desplegados por el Damero B del Emporio Comercial de Gamarra. Esto está cruzando el Girón Huánuco, es decir, para la parte derecha. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros hemos podido conversar con la representante de los comerciantes, de los empresarios del Emporio Comercial de Gamarra, Susana Saldaña, se le ha dado mayor prioridad al Damero B de Gamarra, porque ahí todavía hace falta tener mayor control sobre, no solamente la zona, sino de la presencia de comercio ambulatorio y, por ende, esto también de estas mafias que se apoderan del espacio público para poder vendérsela o alquilársela a los comerciantes ambulantes e incluso extorsionarlos. La presencia policial sí es de manera, digamos, casi, casi presente, digámoslo así, aquí en la zona del Damero A de Gamarra, pero al ingreso, en los ingresos que comprende, por ejemplo, el Girón Huánuco, en la avenida Parinacochas, por la avenida Aviación, también hemos podido ver presencia policial, más no en las diferentes calles y girones del Damero A del Emporio Comercial de Gamarra. Estamos caminando, ya estamos en la cuadra 5 de Agustín Gamarra y, lamentablemente, en este punto, al menos, no podemos ver policías dentro del mismo circuito, digamos, del Emporio Comercial de Gamarra. Vamos a voltear hacia la derecha, Paola, para mostrarte la situación también en el Damero B. Te escucho. A diferencia de otros días, ¿ves que está un poco más ordenado el Emporio Comercial? En realidad, eso nos gustaría decirlo, pero hay mucho desorden, básicamente, en las avenidas, ¿no? Al menos aquí, dentro del Damero A, hay presencia, sí, claro, de comerciantes ambulantes, pero en poca magnitud, digamos, si es que así podemos compararlos. Por ejemplo, en la derecha vemos algunas personas que tienen algunos paquetes, vendedoras, y están siendo desplazados por fiscalización, por parte de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. Son algunos pocos que, en realidad, intentan posicionarse en algunas esquinas, pero son desplazados. La situación es muy distinta en el Damero C, que está del otro lado de la avenida Aviación, que esa zona sí está completamente tomada, pero al menos en el Damero A, bastante controlada la situación. Te comentábamos también, Paola, que la presencia militar está más en la parte del Damero B, que es cruzando el Girón Huánuco, y en los ingresos, digamos, en estas rejas, ¿no?, que se han puesto para, de alguna manera, también limitar el acceso, hay presencia policial. Hasta hace un rato que nosotros estuvimos ahí, había policías haciendo control de la identidad. Nos estamos acercando ya al ingreso por el Girón Huánuco, para ver si todavía sigue, tomando en cuenta que también son las 12 y media, ¿no?, de la tarde, que es cambio de turno, Paola. Ajá. ¿Qué te parece, Ayrton, si conversamos con algunas personas a ver si se sienten más seguras, si ven algún cambio ahora que el estado de emergencia ya está en estos momentos en la victoria y que hay presencia en algunos puntos de militares y policías? Por supuesto que sí, vamos a intentar a conversar con algunas personas que están aquí, a ver, algunos están bastante apurados, haciendo las compras navideñas. A ver, caballero, buenos días, estamos en vivo para Panamericana Televisión. ¿De repente usted habría podido ver más presencia policial, militares en este... Hay militares, hay militares. Hay militares. Sí, hay policías que están en la entrada, me parece bien, en la entrada. Más, y para otro lado también están. ¿Se siente más seguro ahora? ¿No solamente policías, militares, le das cierta sensación de seguridad? Es difícil, es difícil, es difícil. Solamente están parados, pero deberían de todas maneras tomar otras medidas, ¿no? ¿Cuales, por ejemplo, caballero? No sé, pues tienen que identificar a la gente, pedirle su N.I. ¿Control de identidad? Claro, un control de identidad sería bueno. ¿No solo basta con que estén ahí parados? Es que solamente están haciendo presencia, nada más. La gente, cualito, sigue andando, el delincuente sigue caminando por tu lado. Uno no sabe. Claro, deberían peinar las diferentes zonas. Bueno, eso es una opinión, Paola, ¿no? Deberían estar, dice él, peinando la zona, ¿no? No solamente parados en la puerta. Y eso es lo que te comentábamos, que los hemos identificado parados justamente en las rejas, pero no a los alrededores. Vamos a tratar de hablar con otra persona, a ver si tienen de repente alguna opinión diferente, ¿no? O una sensación diferente al ver militares en este punto. Vamos a acercarnos a otra señora, a ver, por aquí. Señora, muy buenos días, estamos en vivo para Panamericana Televisión. ¿Habrá podido ver más policías, militares? Están parados, ¿no? Pero con celulares, no hacen nada. ¿Solamente están ahí parados? Están parados, nada más. ¿Usted cree estar caminada? Claro, pues, caminando. ¿La presencia de los policías y de los militares le da cierta sensación de seguridad? ¿Se siente más seguro? Están parados, nada más. ¿Qué seguridad nos pueden dar? Tienen que estar caminando, viendo, pues. Están ahí atenta con la bolsita, ¿sí? Claro, pues, tengo que estar atenta, si no, ¿quién me va a cuidar también? Sí, más gracias y buena tarde, Paola. Esta es una segunda opinión que se refiere que la policía debería estar, pues, custodiando y caminando, ¿no? Claro, y la verdad que nos ponemos en la posición de los compradores, de los transeúntes, y sí, ¿no? Deberían estar, en todo caso, haciendo rondas permanentes por las diferentes cuadras de Gamarra, no solamente estar de pie en un solo punto y nada más. Ayrton, muchísimas gracias por esta información. Vamos a estar también al pendiente de cómo se viene desarrollando, ¿no? Estos primeros días de estado de emergencia en la Victoria y cuáles son los resultados. Gracias, Ayrton.